hola muñecas bienvenidas a la clase del día de hoy vamos a recrear esta bella diademita miren qué chula está es una diademita para niñas y está cargadita vamos a necesitar listón lentejuela de 4 centímetros de ancho una día de mitad en esta ocasión voy a usar esta que es un centímetro de ancho porque es la única que tengo pero puedes utilizar hasta de 3 centímetros la que tú gustes y el total de centímetros que voy a utilizar no lo tengo varía dependiendo del ancho de la diadema que tú tengas ya tú lo mides y también depende del fruncidito de todo el listón que tú quieras que quede arrugadito si lo quieres muy cargado que se vea más arrugadito vas a utilizar obviamente más listón si quieres medio o que se vea poquito o inclusive se lo puedes dejar el liso aquí es a tu gusto yo te voy a mostrar que la verdad no utilicé ni mucho ni poco una vez que ya haya decidido que tanto de arrugadito quiero que tenga esa diademita lo corto sellamos las puntas y lo pego para que ya no se me mueve se me mueva perdón no se me mueve y ahí está ahí le calculo así cierro aquí cierro acá un detalle si tú ves que este se te mueve mucho o sea el listón de la diadema puedes dar puntos en lugares específicos o puntadas también para que no se te resbale tanto ahora me voy con mi listón de 7.5 centímetros de ancho este es listón conocido como velvet o terciopelo y voy a estar utilizando nada más 30 centímetros de largo voy a hacer un moñito un lazo clásico básico y se lo voy a colocar aquí en medio no a un ladito de la diadema y lo voy a pegar de esta manera sin tocar sin encimarlos yo los pego así ya saben sin encimarlos yo los pego así que voy a dar 6 puntadas y que voy a dar 6 puntadas puntadas 1 2 3 4 5 y 6 este es un modelito sencillo básico está aquí le pueden poner doble muñito antes de cerrar le colocan el siguiente lacito encima hasta también pensé en hacérselo con lentejuela y ponérselo encima así tenga una base de terciopelo y uno más chiquito de lentejuela pero ahora sí que ya de aquí ustedes se agarran más ideas y ahí le calculan igual ustedes qué tanto quieren que el muñito de qué tanto de lado quieren que queda pues ahora con listón de un centímetro y con listón de dos centímetros y medio este más ancho va a ser para las puntitas y el listón rojo de un centímetro que tengo aquí a un ladito va a ser para mi muñito de terciopelo que se me olvidó ponerle antes de pegarlo el centro entonces lo voy a poner después que le agarramos y ahora le pasamos el listón citó verde en esa parte de aquí se me movió un poquito la cámara se subió entonces casi no se aprecia las vueltas que hoy programa tiene nada de ciencia no hay nada que esté escondiendo simplemente se me movió y no me fijé pero más adelante se vuelve a creo yo ni me fijé ahorita lo vemos solo giran así y que la parte de atrás donde va a quedar es donde van a cortar donde va a quedar la unión ven y vamos a hacer exactamente lo mismo con ese de aquí ya lo pegué miren hasta aquí lo bajé no quede no me gusta que quede como para arriba le pegue también las puntitas y ahora viene lo bueno que es la decoración aquí van a sacar todos sus chunches que tengan yo voy a mezclar piedras bastones de caramelo también voy a poner estrellas voy a buscar también unas este unas figuritas chiquititas de acrílico que tengo navideñas para que se vea así más infantil esa de además si tú la quieres para la mamita o para ti yo no le pondré tantos chunches ya saben que que yo me iría más por puros cristalitos más de piedritas grandes si le pondría estrellas o corazones hasta un saben que se me ocurre más navideño más de este una flor navideña hecha con listón fíjate se vería muy bonito no tú pone lo que tú quieras aprovecha sacar ahí el chunchito que nunca sabes dónde poner como que no te gusta como que no te convence tú mételo ahí junto con los chunchitos que te gusten el chiste ir es ir usando y sacando un poco de lo que tenemos ahí guardadito yo le voy a seguir llenando todo esto y también tú decides que tanto ahí es también lo que les digo este de aquí yo creo que todo esto de aquí lo voy a llenar y acá yo creo que ya por la distancia ya no tanto para el centro igual lo mismo lo que tú quieras una clay una estrella otro moñito el arbolito de navidad una rama lo que tú quieras hermana ponle hasta el pavo porque no tú ahí le vas buscando hasta el grinch pónganle lo que quieran no se ve mal me gustan todos ese es el problema que luego no decido cual hay tengo una campanita voy a buscar creo que esa va a ser la ganadora y también le voy a poner unos destellitos aquí estos de piedritas cristalitas se los puse en varios lados miren en las estrellitas en los chunchitos le puse y una vez que ya lo hayan limpiado espera esperaron a que se caiga le quitamos las hilachitas ya quedaría algo así de bello y chulo espero que te haya servido la idea tener una aportación más gracias por verme muñeconas nos vemos en un siguiente tutorial así tenemos a hacerlo metiquetas bye